Bueno chicos, mira Hoy he hecho Picadillitos De aliño de patata No sé cómo lo llamaréis Por ahí Francisco, ven, pruébalo No tengo hambre Pruébalo, ¿no? Ven y Y caracolitos ¿Vale? Ahí está, yo sé que en algunos países no se come Pero ya como dije ayer Esto es un majá Aquí en Andalucía esto es un majá Está buenísimo, esto se echa en un vaso Y aparte Le he echado un vaso caldo Y se vuelve Uno o dos chupando ¿Eh? Ahí El que lo prueba repite Y esto igual, con la calor Es lo que pega ¿Eh? Le podéis echar un poquito de perejil fresco por encima ¿Vale? Ahí está Buenísimo Subinagre de manzana Sintito de oliva No he echado cebolla porque a mi marido no le gusta con cebolla Pero con cebolla está divino ¿Eh? Pimiento, tomate y huevo Los aceite de oliva Su vinagre de manzana Y perejil si tenéis No sé si me he comido algo y su sal No me he puesto Y la cebollita era el que le guste Que lo suyo con su cebolla Pero bueno Ahí va, cariño mío Oye, pues lo tenéis, chicos ¿Eh? Le echáis un poquito de aceite de oliva por encima El toque Y ahí está Si tenéis perejil fresco por encima se lo echáis Para echarle cebo no echarle nada ¿Eh? Ahí va Va por toda la gente que le guste los picadillitos con tanta calor que hace Bueno Económico y barato Y buenísimo Bueno, chicos Buenas tardes Ahí he salido de una vuelta obligada Porque no tenía ganas de ir Y voy que este se da partido El mando del Los dos Los dos Los dos De coño que casualidad que se han partido los dos mandos a la vez De la Play Y vamos a ver si la garantía le cubre o no le cubre Así que ¿Quién es? No Ahí voy A ver qué pasa, chicos La verdad que no tengo ganas de nada Pero bueno ¿Quién va a salir con este calor? Si esto hay que pensárselo Pero vamos Yo vi bien Lo digo por ellos Yo contigo más calomeón Ellos no Ellos suelen a la gota gorda No sé si estaréis viendo bien Cometelo Vamos a A Mediamar Yo siempre me equivoco Y digo rico más Coño Tienes ganas de ser obrera Obrera ha sido mi vida ¿Has sido obrera? Hombre ¿Qué te crees que ayudó a mi padre a construir la casa? Papá ¿Y el tío? Sí Desde que yo tenía 8 años Que no lo conocía a tu padre La casa era un chola ¿Qué te crees que era una casa? Antes trabajaban toda la gente Todo el que llegaba arrimaba mezcla Y arrimaba su leo Y alivamba de todo Ahora los niños no hacen nada más que jugar a la play Y pedí Y acostarse A dormir Y salir ¿Quién lo pidió? Ya, ya No pide porque no hay dinero Y ahí tampoco pido Es verdad Menos mal que a ti te he educado bien Bueno chicos Aquí estamos ya En el Mediamar Como veis Eso de la conde vista Es el Mediamar Pero ahí no voy a grabar nada Porque son Son vamos Que ahí sí que no se puede grabar Y Y cuidadito con tocar algo Uh, por Dios Bueno chicos Ahora nos vemos Mira Lo he lavado Esa Esa Esas toallitas Son las que hay que comprar Para los gatitos sin pelo Yo las compro en Amazon Me supongo que lo hablan Las tiendas de animales Pero Yo las pido en Amazon Y sin problema me llegan Vale Vale Unos 5 euros Pero viene un montón 40 Y son grandes Como una servilleta De la boca ¿Eh? Los he lavado Les he hecho trajes nuevos Con unos calcetines Que me ha comprado Mi marido Calcetines Mira Me ha comprado calcetines Esto se los voy a dejar Para mi niña Que se los debo Esto para ellos Y los que le he cortado Mira Mira Mari Ellos están acostumbrados Con el trapito Que te he dicho yo Que es una funda De cojín De terciopelo Nomás se la pongo encima Ya ni gato Se duerme Están acostumbrados A la suavidad esa Pues tú la acostumbras Hace media hora Con unos calcetines Que ha comprado Javi 3 Uno que le devora niña Y dos que compra Para ellos ¿Eh? Mira Nomás le echas esto Ya no hay gato Ellos ya con esto Se duermen Ellos la tocan Con sus manitas Como si fuera El pecho de su madre Y se quedan estroncados ¿Eh? Pero antes ya han hecho Caca, pipí Y han comido ¿Ah? Siempre tiene que estar mirándolo Y yo lo tengo aquí Porque estoy aquí Pero si yo no estuviera aquí Lo tengo que guardar en el cuarto Porque me da miedo de los perros Porque me lo pueden matar Jugando con ellos O los mismos gatos grandes Con las pezuñas Hacerle así Y arrancarle la piel O hacerle daño Entonces cuando se vayáis De vuestra casa O lo que sea Lo guardáis en el cuarto En un sitio Que estén solos los dos Aunque sea en el cuarto baño En algún sitio Que estén protegidos solos Con su cajita Con lo que tenga ¿Vale? Yo porque estoy aquí sentada Pero el momento que me quite Porque puede darle una venate Y salir corriendo Y irse al suelo ¿Eh? Porque son muy nerviosos ¿Vale? Mira, pues venga Mira Espero que os haya gustado Que os haya enseñado A Irina y al Secho Mira ¿Ves? Es truncado Chicos los tordos que he puesto hoy Mira ¿Ves? En la azotea Se me rebaló La escalera ahí Casi me caigo el vacío Se me caigo para acá Para ahí No sé si lo veis ¿Ha bajado? Mira que si ha bajado la alma Esta maceta Esta es la costilla del hombre Estas por ejemplo Son ramas nuevas Que llevan Que están hechas ahora Entonces cuentan los años Desde que lleva Que ha salido la hoja ¿Eh? No desde que está la maceta Esta hoja O sea que esta maceta Es de cuando Mi madre Se la regaló su madre O sea Mi madre Se la regaló su madre Entonces miramos Una de las antiguas Que quede más antigua Todavía tiene que quede más antigua Pero mira Cada agujerito de estos Es un año que tiene la maceta Cada agujerito de estos Es un año ¿Eh? O sea que Imaginaros La de años que lleva Esta hoja aquí Y mi padre la ha arreglado el otro día Pero se supone ¿Veis? Que ha quitado todavía Hojas más viejas Ya sabéis que cada año De una que tengáis antigua Es los años que tiene la maceta No la que vaya echando ahora La que vaya echando ahora Son los años que lleva esa hoja Yo sí ¿Eh? Tenéis que mirar Las viejas ¿Eh? Y esto es Cuando se seque Esto lo sembráis Y es una maceta Y si no también La fruta de la flor Que dice que está muy buena Yo no me la he comido nunca Ni me la voy a comer Pero la podéis sembrar ¿Vale? Cuando esté oscura La ponéis alto Que se seque Y la sembráis Y os agarra ¿Vale? Y también podéis Coger Un tallo de esto Por ejemplo Yo qué sé Un tallo Esto y esto Suponiendo que fuera de abajo No lo va a cortar ahí Y eso también agarra Y estas raíces son flotantes Que se quedan por fuera ¿Vale? Venga Espero que os haya gustado